Mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Tú me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Alabado sea su nombre Bendito es Él Vamos a dar ese aplauso al Rey hermano Con alegría Con gozo A nuestro Dios A nuestro Padre Nuestro Creador Nuestro Hacedor El que nos ha dado la vida El que nos ha dado la esperanza El que nos ha lavado con su sangre El Dios Trino El Dios Padre, Hijo y Espíritu Para Él hermano Para Él Igual en casa Todos los que estamos dispuestos A seguir su consejo Amarle A pedirle que nos ayude a amarle mucho más Porque digno es Él Aleluya Para Él es ese aplauso hermano Para Él Porque nos gozamos siempre En su presencia Nos gozamos siempre en la esperanza Que Él nos ha dado A través de su Hijo Jesucristo Alabado sea el Señor Grande eres Rey Te adoramos Padre mío Aquí está tu pueblo Nosotros Padre amado Que nos humillamos cada día Delante de usted Señor Porque usted es nuestro Rey Nuestro Creador Gracias Papá Gracias mi Jesús Gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea el Señor Alabado sea su nombre Amén Bendiciones amados hermanos Dios los bendiga a todos Dios bendiga a nuestros hermanos Que están en casa igual Bendiciones Vamos a disponernos En esta noche A recibir de Dios Vamos a disponernos Para orar por nuestras necesidades Para adorarlo a Él Y para recibir el consejo Que Él nos traiga el Señor En esta noche Bendito es Dios Vamos a disponernos Vamos a cerrar nuestros ojitos Allí para que no nos entretengamos Y vamos a orar A orar de todo corazón Por nuestras necesidades Bendito sea el Señor Padre Padre tú eres hermoso Señor Tú eres nuestro Dios Y nuestra esperanza Rey Señor nuestro Gracias Gracias Señor Por permitirnos Dios amado Conocerte Alabar tu nombre Adorarte Señor Confesarte Señor Con nuestra vida Dios mío A los hombres Padre amado A la humanidad Decir que tú eres verdadero Que tú eres un Rey grande Que tú eres poderoso Que usted es el único Dios verdadero Señor Que los otros dioses No son dioses Son Criaturas Hechas Señor Por la imaginación humana Pero usted Rey Usted nos hizo a nosotros Usted nos dio vida Señor Y abuve nuestro pecado Padre mío Enviaste a tu Hijo Para redimirnos Para darnos una oportunidad Señor No socorriste a los ángeles Pero socorriste Dios amado al hombre Al que hiciste del barro Del polvo de la tierra Señor Señor Desnudo Le diste la oportunidad A nosotros Señor Por eso estamos agradecidos Eternamente contigo Señor No nos cansamos De alabarte De adorarte Señor De venir de ante usted Señor Con nuestra necesidad Y decirte Señor Padre aquí estamos Señor Cada día Clamando a ti Porque sabemos mi Rey Que dependemos de usted Señor De tu misericordia De tu amor Padre amado Gracias Gracias Señor No nos cansamos mi Rey De levantar nuestras manos Y decirte Señor Gracias Gracias Señor Por todo lo que usted está haciendo En nuestras vidas Señor Gracias por la prueba Por las dificultades Señor Dios mío Porque sabemos que aún a través de la prueba Dios eterno Este nos da crecimiento espiritual Señor Confianza Nuestra fe aumenta Señor Nuestra esperanza Se afirma mucho más Señor nuestro Porque usted lo hace Señor Usted nos auxilie Padre tu pueblo Nosotros dependemos de usted Y aún la tierra entera Señor Pero no lo sabe mi Rey Perdónalos Auxílialos Señor Dios eterno Ten misericordia De esta humanidad perdida Ten misericordia Señor De los incrédulos De aquellos que te niegan Señor De aquellos que se enojan Cuando escuchan tu consejo Cuando escuchan tu nombre Cuando escuchan la verdadera palabra Señor La que abre los ojos Pero enoja a Satanás Y Padre mío Y los espíritus inmundos Señor Por eso te pedimos mi Rey Perdónalos No le tengas en cuenta Señor Ayúdalos mi Rey Revélate las sus vidas Rescátalos Dios Mira cuántos están partiendo En este tiempo Sin conocerte Dios amado Negando tu nombre Señor Pero mi Rey Usted es el Salvador Usted salva a quien usted quiere Señor Por eso te pedimos mi Padre En el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo Que murió por toda la humanidad Perdida Señor Por todos nosotros Que te apiades Señor De la ignorancia De la dureza De los corazones Señor Y los ayudes mi Rey Ayude a nuestros padres A nuestros hijos Dios amado Amado Israel Nuestras esposas Esposos Señor Bendito Israel Ten compasión Señor Ten compasión mi Rey Oh Dios eterno Usted es maravilloso Señor A ti clamamos A ti mi Dios Padre eterno A ti clamamos Señor En el nombre de Jesús Venimos a usted Señor Confiando No en nuestra justicia Sino en tu misericordia Señor En tu amor Dios Rey Oh Santo en Cristo Señor Señor nuestro Salvador Salvador y Redentor Padre eterno En el confiamos Señor Por el venimos a ti Mi Dios Perdónanos Señor Levanta a los enfermos Dios mío Mira cuantos de tu pueblo Padre amado Están enfermos Señor Ayúdanos Dios Ayúdanos Padre Llévate todas las enfermedades Llévate todas las dolencias Señor Fortalecenos Rey En el nombre de Jesús Te lo pedimos Papá Ayúdanos Señor Dios Israel Límpianos Padre mío Límpia nuestra mente Nuestros corazones Señor Y ayúdanos a amar tu doctrina Amar tu verdad Señor Delictarnos en ella Señor mío Baja alimento Nuestra alma Espaza nuestro espíritu Señor Ayúdanos Padre A aceptarla Padre amado Como Cristo la trajo Señor Sin cambiar nada Oh Dios de los cielos Como tu espíritu Santo La confirma Señor En el nombre de Jesús Te lo pedimos Papá Ayúdanos Ayúdanos Señor Que tu pueblo Dios fuente de poder Y todo tu pueblo En la tierra Que ha creído en ti Mi Rey Permanezcamos en la verdad Oh Dios de los cielos Usted nos corrija Señor Nos exhorte Padre mío Señor nuestro Y nos traiga siempre A la senda antigua Señor Dios mío Al verdadero evangelio Señor Al que Cristo trajo Mi Rey A las buenas nuevas De salvación Dios amado Que nunca pasa de moda Que siempre es para todos los tiempos Señor mío Santo de Israel Porque tu palabra Es verdadera Señor Ayer hoy y siempre Oh Dios de Israel Gracias mi Rey Gracias en tus manos Ponemos nuestras necesidades En esta noche Señor Padre Padre todos nosotros Los que están en casa También Señor Los que no pueden venir Dios mío Porque están enfermos Porque tienen impedimentos Dios amado Te pedimos por ellos Que los bendiga Que los ayude Señor Los que nos sintonizan Siempre mi Rey Bendice sus hogares Sus casas Sus hijos Mi Rey Manifiestatele a sus vidas Y entregales la victoria Señor En esas peticiones Que ellos tienen Delante de tu trono Rey amado Que son conforme Tu santa voluntad Señor Ayuda a los papás Ayuda a tu pueblo Señor Somos tu pueblo Somos tus hijos Los que usted ha escogido Señor Los que usted ha alabado Mi Rey De los que usted ha tenido Misericordia Padre mío Señor nuestro Gracias Gracias Por darte a conocer A nuestras vidas Por tu amor Que has puesto En nuestros corazones Señor Gracias papá Gracias por Jesús Nuestro Salvador Nuestro Redentor amado Gracias mi Rey Por tu Espíritu Santo hoy Oh Santo de Israel En medio de tu pueblo Señor En nuestros corazones Señor Oh Dios de los cielos Gracias papá Podemos sentir tu presencia Podemos sentir tu amor Podemos sentir Dios amado Señor nuestro Oh Dios de Israel Que usted está vivo Señor Que usted está en medio De su pueblo Que usted se pasea Señor En este lugar Santo de Israel En medio de los candeleros Señor Que anuncian tu nombre Rey Oh Dios de Israel Usted es todo Todo para cada uno De nosotros Señor En tus manos Estamos mi Rey En tus manos Dios amado Con alegría Y con gozo Señor Sabiendo Padre amado Que todo lo que usted haga Está bien hecho Señor Dios eterno Gracias 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 papá Gracias Nunca nos cansaremos Agradecerte a ti Señor Por todo lo que haces Mi Rey Bendito sea tu santo nombre Oh Dios de Israel Amén Y amén Alabado sea el Señor Glorioso es el Bendito es el Señor Vamos a adorarle hermano Con todo nuestro corazón Con todo nuestro corazón Con un corazón dispuesto Con un corazón sincero Adoremos al Rey Al que vive Por los siglos hermano Al que vive Nuestros corazones Dispuesto Pueblo En casa igual Disponga ese corazón Para adorarle De verdad En el Espíritu Él quiere Que lo adoremos Bendito sea el Señor Es allí dispuestos Es allí entregados Con libertad Con gozo No te avergüences Si eres nuevo No te avergüences De adorar De levantar tus manos Al cielo Y decirle Señor Lóreme aquí He venido para adorarte A ti también Señor Jesucristo fue inmolado Por salvarte pecador Dios su sangre en el Calvario Por brindarte salvación Él tus culpas y desgracias Las llevó con tanto amor No desprecie su llamado Pecador Y cual cordero fue llevado Y sus labios Él no abrió Mansamente y con arrojo A la muerte se enfrentó Él tus culpas y desgracias Las llevó con tanto amor No desprecie su llamado Pecador Él tus culpas y desgracias Las llevó con tanto amor No desprecie su llamado Pecador Fue sin mancha y sin pecado Pulpa nunca se le halló Sin embargo se ha ensañado Con mi Cristo, con mi Dios Él tus culpas y desgracias Sin embargo se ha ensañado Sin embargo se ha ensañado Con mi Cristo, con mi Dios Él tus culpas y desgracias Él tus culpas y desgracias Las llevó con tanto amor No desprecie su llamado Pecador Jesucristo Jesucristo fue inmolado Por salvarte pecador Dio su sangre en el calvario Por brindarte salvación Cual cordero Cual cordero fue llevado Y sus labios él no abrió Y mansamente y con arrojo A la muerte se enfrentó Fue sin mancha y sin pecado Fue sin mancha y sin pecado Pulpa nunca se le halló Sin embargo se ha ensañado Con mi Cristo, con mi Dios Y Él tus culpas y desgracias Las llevó con tanto amor No desprecies su llamado Pecador Y Él tus culpas y desgracias Las llevó con tanto amor No desprecies su llamado Pecador No desprecies su llamado Pecador Santo es Rey, Aleluya Santo es Rey de Reyes Señor de Señores Santo es su nombre Te alabamos Señor Te glorificamos Dios Aquí estamos para adorar Tu nombre mi Rey Yo sé que mi Redentor Él nos va a levantar Yo sé que mi Redentor Él nos va a levantar Del polvo a donde estemos A otro mejor lugar Yo sé que mi Redentor Él nos va a levantar Del polvo a donde estemos a otro mejor lugar, del polvo donde estemos a otro mejor lugar, confía hermano, confía, Él nos va a levantar, confía hermano, confía, Él nos va a levantar, del polvo donde estemos a otro mejor lugar, del polvo donde estemos a otro mejor lugar, yo sé que mi Redentor, Él nos va a levantar, yo sé que mi Redentor Él nos va a levantar del polvo donde estemos a otro mejor lugar El polvo donde estemos a otro mejor lugar Confía hermano, confía, Él nos va a levantar Confía hermano, confía, Él nos va a levantar El polvo donde estemos a otro mejor lugar El polvo donde estemos a otro mejor lugar Yo sé que mi Redentor, Él nos va a levantar Del polvo donde estemos a otro mejor lugar Confía hermano, confía, Él nos va a levantar Del polvo donde estemos a otro mejor lugar Confía hermano, confía, Él nos va a levantar Del polvo donde estemos a otro mejor lugar Y se llame Señor con el sello de tu nombre Y no me dejes fuera de tu reino Se llame Señor con el sello de tu nombre Y no me dejes fuera de tu reino Yo quiero morar contigo por toda la vida eterna Se llame Señor con el sello de tu nombre Y no me dejes fuera de tu reino Y se llame Señor con el sello de tu nombre Y no me dejes fuera de tu reino Yo quiero morar contigo por toda la vida eterna Se llame Señor con el sello de tu reino Y se llame Señor con el sello de tu reino Y se llame Señor con el sello de tu reino Y se llame Señor con el sello de tu nombre Y no me dejes fuera de tu reino Yo quiero morar contigo por toda la vida eterna Sé llame Señor con el sello de tu nombre Yo quiero morar contigo por toda la vida eterna Sé llame Señor con el sello de tu nombre Y cómo será el arrebatamiento ¿Y cómo será el arrebatamiento? Será como Enoch, será como Elías, será como Jesús, dice la profecía. Será como Enoch, será como Elías, será como Jesús, dice la profecía. ¿Y cómo será el arrebatamiento? Será como Enoch, será como Elías, será como Jesús, dice la profecía. Será como Enoch, será como Elías, será como Jesús, dice la profecía. ¿Y cómo será el arrebatamiento? ¿Y cómo será el arrebatamiento? ¿Y cómo será el arrebatamiento? Será como Enoch, será como Elías, será como Jesús, dice la profecía. ¡Ay, sé llame Señor con el sello de tu nombre! ¡Ay, sé llame Señor con el sello de tu nombre! ¡Ay, sé llame Señor con el sello de tu nombre! ¡Ay, sé llame Señor con el sello de tu nombre! ¡Ay, sé llame Señor con el sello de tu nombre! ¡Ay, sé llame Señor con el sello de tu nombre! ¡Ay, sé llame Señor con el sello de tu nombre! Amén, amén Gloria al Señor, puede sentarse hermano Benditos al Señor Puede sentarse Gloria a Dios Vamos a orar por las ofrendas Y los diezmos Siempre hágalo con alegría Con gozo, también este es un mandamiento del Señor Hagámoslo Creyéndole a Él El Señor dice que lo probemos Que lo probemos en ello Gloria a Dios Bendito Señor, gracias por bendecirnos Señor Por ayudarnos Por dando la fe Por dando tan preciosa esperanza Señor Que usted es la solución De todas nuestras necesidades Gracias, ayúdanos siempre a confiar en Ti Señor A obedecerte, a someternos Porque es allí donde está la bendición Señor En la obediencia Padre eterno a Tu Palabra Gracias Papá Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo Señor Con Tu Espíritu Santo Que nos fortalece Para siempre creerte Y hacer como Usted pide Señor Padre amado Para que nada falte Nuestros hogares Y Tu bendición Siempre esté con cada uno de nosotros Señor Alabado sea Tu Santo Nombre Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Siempre Siempre Tenemos que entender Que no siempre el pastor Es el que tiene que predicar Acuerde Si no le damos oportunidad A los nuevos Que Dios está También usando Entonces ¿Cuándo van a avanzar ellos también? Tenemos que aprender Como pueblo educado en el Señor A escuchar a nuestros hermanos también No seamos religiosos Bendito es el Señor Bendiciones siervas Ya la bendiga Ya la bendiga A Dios Quien vive hermanos Y a su nombre Gloria a Dios La gloria y la honra Sea para el Señor Dándole la gloria a Dios Por esta oportunidad De estar con todos ustedes Compartiendo la palabra de Dios Vamos a buscar en nuestras Biblias En el libro de Jonás Libro de Jonás Capítulo 3 Versículo 1 al 10 Nos ponemos de pie Como reverencia A la palabra de Dios Leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y con la unción De su Santo Espíritu Vino palabra de Jehová Por segunda vez A Jonás Diciendo Levántate Y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclama en ella El mensaje Que yo te diré Y se levantó Jonás Y fue a Nínive Conforme a la palabra De Jehová Y era Nínive Ciudad grande En extremo De tres días De camino Y comenzó Jonás A entrar por la ciudad Camino de un día Y predicaba Diciendo De aquí a cuarenta días Nínive será destruida Y los hombres De Nínive Creyeron a Dios Y proclamaron Ayuno Y se vistieron De cilicio Desde el mayor Hasta el menor De ellos Y llegó la noticia Hasta el rey De Nínive Y se levantó De su silla Y se despojó De sus vestidos Y se cubrió De cilicios Y se sentó Sobre cenizas E hizo proclamar Y anunciar En Nínive Por mandato Del rey Y de sus grandes Diciendo Hombres y animales Bueyes Y ovejas No gusten Cosa alguna No se les dé Alimento Ni beban agua Sino que Cúbrase de cilicio Hombres y animales Y clamen A Dios Fuertemente Y conviértase Cada uno De su mal camino De la rapiña Que hay En sus manos Quien sabe Si se volverá Y se arrepentirá Dios Y se apartará Del ardor De su ira Y no pereceremos Y vio Dios Lo que hicieron Se convirtieron De su mal camino Y se arrepintió Del mal Que había dicho Que haría Les haría Y no lo hizo Amén Podemos Pueden sentarse Hermanos Gloria a Dios Bendito sea El nombre De Dios Santo es Su nombre Aleluya Glorificamos El nombre De Dios El relato De Jonás Predica Aní El relato De Jonás Predicando Aní Nos enseña La realidad Del juicio Divino Por el pecado Aní Eran Eran Sanguinarios Crueles Mentirosos Reemplazaron La verdad Por la mentira Eran Aborrecedores De lo bueno Eran Terribles Una nación Terrible Que no tenía Temor De Dios Y la maldad Su pecado Llegó Hasta Al Señor Amén Dios había visto Su maldad Pero Dios En su gran amor Y misericordia Decide darle Una segunda Oportunidad A este pueblo El tema Para esta tarde Es una pregunta Hermanos ¿Has aceptado La segunda Oportunidad? Hemos aceptado La segunda Oportunidad Que Dios Nos ofrece Este pueblo Era terrible Homicida Mentiroso Ladrón Terrible Ante los ojos De Dios Y su pecado Había subido Al cielo Dios estaba Enojado Con él Pero Dios es un Dios Tan maravilloso Y grande Su amor Que dice En el versículo Uno Dice Vino palabra De Jehová Por segunda Vez A Jonás Diciendo Levántate Y ve a Nínime Aquella gran Ciudad Y proclama En ella El mensaje Que yo te diré Mandó Un mensajero A llevar El mensaje Que él Estaba Enojado Con ese Pueblo Con esa Nación Por su Maldad Por su Pecado Dios Hubiese Podido Destruirlo Porque Él es Dios Grande Y poderoso Y hace Como quiere Pero su Gran amor Y misericordia Es tan Grande Para con Todos Nosotros Que nos Da la Oportunidad Dios Le ha Dado Le dio La Oportunidad A este Pueblo Aleluya Gloria a Dios Gloria a Su Nombre Dice Dice Versículo 3 Y se Levantó Jonás Y fue A Nínive Conforme A la Palabra De Jehová Era Nínive Ciudad Grande En Extremo De Tres Días De Camino Y Comenzó Jonás A Entrar Por La Ciudad Camino De Un Día Y Predicaba Diciendo De Aquí A Cuarenta Días Nínive Será Destruido Que Estaba Llevando Jonás El Mensaje De Dios Lo Que Dios Le Había Mandado A Decir A Ese Pueblo Que Se Arrepintiera Que Era Un Pueblo Terrible Que Su Maldad Había Llegado A Él Amén Santo Es Su Nombre Y Los Hombres De Nínive Creyeron A Dios Y Proclamaron Ayuno Y Se Vistieron De Cilicio Desde El Mayor Hasta El Esta Ciudad Era Terrible Esta Ciudad Tenía No Tenía Temor De Dios Pero Miren Que Maravilloso Al Escuchar El Mensaje Que Dios Había Mandado A Través Del Profeta Jonás Que Hicieron Ellos No Se Arrepintieron Se Arrepintieron Abrieron Sus Oídos Al Mensaje De Dios Sus Oídos Estuvieron Atentos Al Mensaje De Dios A Pesar De Que Era Una Nación Terrible A Pesar De Que No Tenían Temor De Dios Cuando El Profeta Empezó A Predicar A Enseñar A Decirle Lo Que Dios Había Mandado A Decir A Través De Él Ellos Escucharon El Mensaje De Dios Amén Pero Cuando El Profeta Jonás Entraba Predicando El Mensaje De Dios Que Dios Había Mandado Ellos Estuvieron Sus Oídos Atentos Para Escuchar El Mensaje De Dios No Resistieron La Palabra Muchas Veces Dios Nos Habla A Nosotros Nos Traje El Mensaje De Su Palabra Y Nosotros En vez De Abrir Nuestro Corazón Cerramos Nuestro Corazón Para No Aceptar Ese Mensaje Que Dios Nos Trae Dios Es Grande Y Maravilloso Hermano Y Nos Ama Y Él Nos Da La Oportunidad Nos Da Una Segunda Oportunidad Amén Los Obras De Nínive Creyeron Reconocieron Que Estaban Haciendo Lo Malo Delante De Dios Tuvieron Temor De Dios Y Dice El Versículo 3 5 Perdón Y Los Hombres De Nínive Creyeron A Dios Y Proclamaron Ayuno Y Se Vistieron De Cilicio Desde El Mayor Hasta El Menor De Ellos Reconocieron Que Estaban Haciendo Lo Malo Pero Que Dios Le Estaba Dando Una Oportunidad Hemos Aceptado Nosotros Esa Oportunidad Hemos Hace Hemos Entendido Hemos Abierto El Corazón Para Recibir El Mensaje Que Dios Nos Trae A Través De Su Palabra Porque No Es El Venir A La Iglesia Y Escuchar La Palabra De Dios Venir Los Miércoles Los Viernes Los Domingos Fielmente Es Aceptar Esa Palabra Reconocer Que Soy Pecador Y Que Mi Pecado Me Separa De Dios Amén Es Reconocer Que Estoy Haciendo Lo Malo Delante De Dios Gloria A su Nombre Estos Hombres Reconocieron Lo Malo Delante De Dios Sabían Que Lo Que Estaban Haciendo Era Malo Y Que Esta Era La Última Oportunidad Que Esta Era La Oportunidad Que Dios Les Había Dado Fueron Entendidos Hermanos Y Llegó La Noticia Hasta El Rey En El Versículo 6 De Nínive Y Se Levantó De Su Silla Y Se Despojó De Su Vestido Y Se Cubrió De Cilicio Y Se Sentó Sobre Ceniza El Rey Poderoso Rico Dueño De Esa Ciudad Ministraba Esa Ciudad Al Escuchar El Mensaje Que Dios Había Mandado Por Medio Del Profeta Jonás Se Humilló Delante De Dios Tal Vez Pudo Pensar Y Yo Por Que Voy A Rendirme Delante De Dios Yo Que He 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 su nombre. Bendito es el nombre de Dios, aleluya. E hizo proclamar y anunciar a Níbe por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento ni beban agua. Fue tanto el temor de Dios en ese corazón que él se humilló y hasta los animales, hermano. Entraron en ayuno. Se postraron delante del Dios Todopoderoso, del Dios Grande. Aceptaron esa oportunidad. Porque si Dios no hubiese querido darle una oportunidad, no se la da, pero envió el mensaje a través de Jonás para que ellos se arrepintieran de su maldad. Esa es una oportunidad grande. Esa oportunidad está para nosotros, mis hermanos. Dios nos ama tanto que nos ha dado la oportunidad de reconciliarnos con Él. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, por la desobediencia. No teníamos esperanza. Pero dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Para que todo aquel que acepte la oportunidad. Jesucristo nos da la oportunidad de ser salvos, hermanos. Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. El que cree es el que acepta la oportunidad. Cuando venimos al Señor y le decimos Señor te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Le estoy diciendo Señor gobierna tú mi vida Señor. Cuando le decimos reconozco que soy pecador, tengo que decirlo con un corazón arrepentido, con un corazón sincero delante de Dios. No de labios, porque no es venir a la iglesia y seguir practicando el adulterio y seguir practicando la fornicación y seguir robando y seguir mintiendo. El que acepta la oportunidad corrige su vida. El que acepta la oportunidad. El que ha decidido aceptar la oportunidad. Aleluya. Cambia su mala manera de vivir. Oh gloria a Dios. Esa oportunidad no la podemos desaprovechar hermano. Has aceptado tú la oportunidad que Dios nos ha dado. Meditemos en la palabra de Dios. Grande es el amor de Dios para con nosotros. Pero tenemos que ser entendidos pueblo de Dios. No podemos jugar con la misericordia de Dios. La oportunidad es hoy. La oportunidad es para el que cree. Para el que acepta el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados. Pero no vamos a ser como muchos dicen por ahí. No, Jesús ya murió por mí. Yo soy salvo. No hermano. Empieza un trabajo en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos al Señor y le decimos al Señor toma mi vida Señor aquí está. Empieza un trabajo de transformación. Un trabajo de edificación. Tenemos que cambiar. Tenemos que permitirle permitirle al Señor que Él haga esa obra maravillosa en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Bendito es el nombre de Dios. Dice vamos a leer en el Evangelio según San Lucas capítulo 23 versículo 39 al 43 dice 41 39 perdón y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros y respondiendo al otro le reprendió diciendo ni aún temes a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo y le dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas a tu reino entonces Jesús le dijo de cierto de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso cuando Jesús fue crucificado habían dos malhechores uno a su lado derecho y uno a su lado izquierdo el uno le injuriaba diciendo le injuriaba diciendo que si era el hijo de Dios que se salvara y lo salvara a ellos también este varón tuvo la oportunidad pero no la aceptó estuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo había escuchado hablar de él claro que sí había escuchado hablar de Jesús había escuchado todas las maravillas que él había hecho pero no abrió su corazón no aceptó el regalo esa oportunidad maravillosa que Dios le estaba dando en ese momento pero el otro hermano el otro fue entendido respondiendo al otro le reprendió diciendo ni aún temes a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo ¿qué hizo este ladrón? ¿qué hizo este malhechor? reconoció su pecado reconoció que él estaba haciendo lo malo y que merecía ser crucificado amén y aceptó el regalo la oportunidad que Dios le había dado a través de Jesús ¿y qué le dijo? y dijo perdón porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ¿qué le dijo Jesús? entonces Jesús le dijo de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso aleluya ¿por qué? porque ese malhechor reconoció hermano que era pecador y que su pecado lo llevaría a la condenación nosotros no podemos seguir viviendo un evangelio simple nosotros tenemos que pararnos hermanos y tomar la decisión de caminar este evangelio en el camino de la mano con nuestro Señor Jesucristo ¿has aceptado tú la oportunidad que Dios te ha dado? ¿hemos aceptado esta oportunidad tan grande hermanos? ¿o estamos jugando con la misericordia de Dios? no podemos jugar con la misericordia de Dios amén seguimos leyendo en el libro de Jonás quien sabe en el versículo 8 sino que cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y cúbranse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos que estaba diciendo el Rey tenemos que arrepentirnos tenemos que cambiar si queremos que Dios obre en nuestras vidas no podemos desaprovechar esta oportunidad que Dios nos está dando reconoció su maldad reconoció que eran malos que estaban haciendo cosas terribles Dios nos da una segunda oportunidad a través de Jesús hermano Jesús es la oportunidad amén el gran amor de Dios para con nosotros se ve reflejado en la oportunidad a través de Cristo Jesús que no escatimó en esfuerzo para venir aquí a llevar la carga de nuestros pecados y nosotros seguimos ignorando nosotros seguimos desapercibidos porque no hemos abierto el corazón la oportunidad es ahora mi hermano Dios nos está dando esta oportunidad para que meditemos en la palabra de Dios para que corrijamos nuestra mala manera de vivir el pueblo de Dios vive en santidad el pueblo de Dios corrige su vida cambia amén decimos que somos pueblo de Dios y el testimonio con nuestros vecinos es terrible decimos ser pueblo de Dios y que hemos aceptado la oportunidad que Dios nos ha dado y no tenemos vecinos a los alrededores aborrecemos a nuestros esposos aborrecemos a los esposos aborrecen a las esposas no hay amor hay envidia hay celo en nuestros corazones somos murmuradores pero Dios nos está dando su palabra y nos está dando la oportunidad hermano para que corrijamos nuestra vida amén para que entremos a esa oportunidad maravillosa ahora medita tú y dile al Señor he aceptado esa oportunidad que tú me has dado Rey verdaderamente la he aceptado he corregido mi vida santo es el nombre de Dios aleluya santo Jehová dice el versículo 9 quien sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor del ardor de su ira y no pereceremos ellos ni siquiera todavía no sabían si podían ser salvos si Dios se iba a arrepentir de lo que Él ya había mandado a decir que les iba a hacer pero ellos se humillaron ellos se reconocieron su maldad su pecado se postraron al Dios Todopoderoso quien sabe si se volverá Dios del ardor de su ira y no pereceremos quien sabe hermano ellos decidieron aceptar la segunda oportunidad sin hacer sin esperar nada a cambio nosotros condicionamos a Dios queremos que Dios sobre nuestra vida con milagros que nos escuche pero nosotros no queremos darle nada a Él queremos seguir a medias caminando una parte sí obedeciendo una parte sí su palabra y otra parte no porque decimos Dios es misericordioso y Él me va a esperar pero la oportunidad se acaba mi hermano la oportunidad que Dios nos da también se acaba Él tiene el tiempo Amén les voy a contar un testimonio yo nosotros llevamos el Evangelio a Martinica un pueblo de aquí cerquita todo el tiempo yo evangelizo ese pueblo voy de casa en casa invito a los hermanos les digo los voy a buscar y desde que empezamos allí hace como hace 12 años yo evangelizaba una señora le decía yo todos les digo hermano hermanita Dios te ama Dios te bendiga te invito a la iglesia y me decía no voy nada iba me sentaba con ella la evangelizaba le hablaba de la palabra de Dios y después que la invitaba me decía no voy nada así me decía esa era la palabra de ella no voy nada y pasó el tiempo y pasó el tiempo y todos los domingos y los viernes yo hacía lo mismo primero eran los lunes después cambió a los viernes y domingos yo hacía lo mismo lo mismo y ese ese día hermanos yo llegué ahí fue la primera casa que evangelizaba en el pueblo a la entrada y llegué evangelizé una casa y llegué donde ella le dije hermanita Dios te bendiga viejita te vine a buscar no, no voy nada si viejita te vine a buscar mira ese carro que tú ves ahí ese carro es tuyo y yo lo voy a meter acá te subo te llevo a la iglesia y aquí mismo te traigo no voy nada no voy nada riéndose yo le dije bueno entonces que Dios te bendiga y me iba cuando di unos pasos adelante Dios me dijo Señor me decía ve y dile y yo me devolví porque estaba ahí mismito y le dije y el Señor me decía ve y dile que yo la amo y que por ella también morí en la cruz del Calvario pero la oportunidad es hoy porque mañana es tarde santo es el nombre de Dios y saben que me dijo ella no hombre yo no voy para allá así me dijo que ella no iba para allá enojada y yo lloraba hermano porque no resistía la presencia del Señor y llegué donde mi mamá al carro le dije mami me pasó esto y esto y me dijo Dios le ha dado una oportunidad y la ha desechado el Señor le dijo la oportunidad es hoy porque mañana es tarde eso fue el domingo en la tarde hermanos y el martes murió desechó la oportunidad no aceptó y el mismo Señor le dijo que la oportunidad era hoy pero mañana era tarde hemos aceptado nosotros la oportunidad cuántas veces Dios nos ha hablado cuántas veces Dios nos ha enseñado a través de su palabra pero seguimos atesorando el rencor en nuestro corazón pero seguimos pero seguimos atesorando lo que amamos en nuestro corazón el pecado que hay en tu vida hermano y en mí tenemos que aceptar la oportunidad abrir el corazón abrir el corazón y decirle al Señor aquí estoy mi Rey acepto esa oportunidad estoy haciendo lo malo no podemos seguir viviendo en esa condición en esa condición de pecado hermano porque la oportunidad también se agota el tiempo es hoy aleluya gloria a Dios santo es su nombre vive Cristo aleluya aleluya oh poderoso eres mi Rey toda la gloria es para ti Señor dice el versículo 9 quien sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que habían hecho que había dicho que les haría y no lo hizo aleluya tal vez esa ancianita de la que les estoy contando el testimonio podría ser una hechicera siempre estuvo esa sospecha quien sabe que tendría ella en su vida pero Dios le dio la oportunidad en ese momento porque Dios no mira nuestro pecado Dios decide darnos la oportunidad porque Él nos ama porque grande es su amor Él no nos creó para destruirnos nos creó para que estuviéramos unidos a Él en amor en obediencia en sometimiento a Él su palabra aleluya amén pero nosotros tomamos la decisión mi hermano de aceptar la oportunidad es un regalo que Dios nos hace Dios nos da el regalo a través de Jesús quien lo coloca ahí tú decides y yo decido si lo agarro si lo tomo para mí si lo hago parte de mi vida cuando decido si lo tomo para mí si lo hago parte de mi vida cuando decido aceptar la oportunidad cuando decido aceptar que Jesús dirija mi vida cuando decido someterme a su voluntad a su palabra amén cuando le decimos al Señor Santo es su nombre de corazón queriendo obedecerle Señor perdóname pero no justificamos el pecado no pero ¿por qué tengo que cambiar si fulanito es tan terrible yo por qué lo tengo que amar porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo y si yo he decidido tomar aceptar la segunda oportunidad es porque le he dicho a Jesús que voy a hacer lo que él me manda a través de su palabra amén yo por qué tengo que dejar a esa otra mujer si yo la amo pero el Señor me dice que los adúlteros no entran al reino de los cielos y si yo he decidido aceptar la oportunidad tengo que corregirme tengo que dejar si yo era ladrón no puedo seguir robando porque he decidido aceptar la oportunidad que Dios me ha dado amén si hay raíz de amargura en mi corazón si mi corazón no hay más que odio resentimiento no puedo seguir atesorándolo tengo que venir al Señor y decirle Señor hazme libre porque yo quiero vivir para ti porque yo quiero agradarte Señor porque he decidido aceptar esa oportunidad aleluya que tú me has dado Señor porque he decidido que tú dirijas mi vida amén gloria a Dios alábale que él vive su gran amor y misericordia a Dios de Dios gran amor y misericordia de Dios para con nosotros hermano él decide darnos esa oportunidad entonces que nos dice el Señor que tomemos en serio el Evangelio que cambiemos nuestra vida hermano algo que tenemos que entender que a mí no me hace seguidor de Jesús un vestido que no me hace seguidor de Jesús venir todos los días fiel al culto tengo que ser testimonio vivo que Jesucristo vive en mí amén con mi manera de vivir con mi manera de actuar si el vecino que está allá al lado de mi casa me aborrece yo lo amo si él me tira la basura yo se la recojo a él y también la mía amén porque tiene que estar el amor de Jesús en mí si mi marido me aborrece yo lo amo porque así lo ha dicho el Señor porque el amor todo lo puede todo lo perdona todo lo espera y yo he decidido aceptar la oportunidad que Dios me ha dado aleluya santo es el nombre de Dios la oportunidad es ahora la oportunidad es hoy Dios Dios nos ha dado la oportunidad y no podemos desaprovecharla tenemos que ser entendido disponer verdaderamente nuestro corazón para cambiar porque el evangelio no es un juego hermanos muchos hoy están allá pidiendo una segunda oportunidad y ya es tarde porque la oportunidad la tenemos ahora que estamos vivos después de muertos nada puede pasar en nuestras vidas sino condenación para el que no se arrepintió y vida eterna para el que aceptó la oportunidad de Jesucristo amén la oportunidad es ahora hemos aceptado la oportunidad has aceptado tú mi hermano la oportunidad que Dios te ha dado tenemos que meditar en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida meditar examinar gozarnos cuando la palabra nos exhorta cuando la palabra te encara con el pecado que hay en ti y el que hay en mí tengo que gozarme porque soy bienaventurado porque el Señor me ama y me está corrigiendo me está dando esa oportunidad para que yo corrija mis actitudes para que yo corrija mi pecado amén santos el nombre de Dios entonces que quiere Dios de nosotros hermano que no desaprovechemos la oportunidad que ese sacrificio que el hizo enviando a su hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados santo es tu nombre Señor meditemos un instante y puedes imaginarte a Jesús cuando llevaba esos latigazos cuando llevaba esa cruz y esos clavos en sus manos ese sufrimiento tan grande que padeció nuestro Señor por nuestros pecados para darnos la oportunidad y nosotros la hemos puesto por poco y nosotros lo hemos desechado porque muchos se le habla de la palabra de Dios muchos son invitados recuerdo que invitaba un jovencito y le decía Cristo te ama te invito a la iglesia porque no quieres venir y le hablaba y me dice no hermana yo no voy a ir a la iglesia todavía porque yo estoy muy joven 19 años yo estoy muy joven hermano y algún día voy hermanos se mató en una moto me dijo algún día voy cuando el Señor me hable yo voy allá a la iglesia y le busco cuando el Señor me hable Dios no necesita bajar aquí a la tierra para hablarnos porque nos ha dejado su palabra nos ha dejado instrumentos que nos hablen de su palabra que nos enseñen y nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento para aceptarla para ponerla por obra en nuestras vidas que le pasó a ese joven se mató en la moto se accidentó en su moto y fue muerto instantáneamente tuvo la oportunidad si la tuvo hermano la aceptó no la aceptó amén la oportunidad está allí para el que cree para el que decide aceptarla para el que decide aceptar aceptar ese regalo precioso de Dios a través de Jesucristo aleluya santo es el nombre de Dios bendito es su nombre también había otro señor que le evangelizábamos y le hablábamos de Cristo y pasaba metido en la clínica del Gregorio pálido y le hablábamos Cristo te ama ven al Señor y lo invitábamos y un día tomó la decisión y empezó a caminar con el Señor hermano y cuando partió de este mundo decía hoy tengo el gozo el gozo de la salvación me voy porque estaba gozoso porque él había recibido al Señor hermano había recibido la oportunidad sabía que se iba a morir yo no sé que tengo hoy pero tengo una alegría tan grande le dio un infarto y hoy está allá con nuestro Señor ¿por qué? porque decidió aceptar la oportunidad es de aquellos valientes que toman la decisión de cambiar este pueblo de Nínive no tenía esperanza no tenía oportunidad pero reconoció que estaban haciendo lo malo delante de Dios y se arrepintieron de su mal camino y se postraron ante Dios y se humillaron al Dios Todopoderoso y le dijeron al Señor que le perdonaran hasta los animales todos entraron en ayuno hermano para tratar de agradar a Dios y vio Dios lo que habían hecho y se arrepintió del mal que había dicho que les haría grande y maravilloso es nuestro Dios no importa cuál sea nuestro pecado mi hermano no importa lo que estemos haciendo hoy importa que tomemos que reconozcamos que somos que estamos haciendo lo malo delante de Dios y nos arrepintamos hermano de todo corazón y empecemos a caminar como Dios nos enseña en su palabra porque hemos decidido aceptar la oportunidad que Dios nos ha dado aleluya gloria a su nombre eso quiere Dios de su pueblo hermano Dios no quiere que sigamos viviendo de la manera como estamos dice la palabra de Dios que ni frío ni tibio porque te vomitaré de mi boca es en el fuego es en el fuego del Espíritu Santo amén es queriendo vivir la palabra de Dios agarrado de la mano de Dios del Padre Todopoderoso que nos sostiene que nos da la fortaleza para perseverar que nos ayuda a continuar que nos ha dado su Espíritu Santo hermano que nos redargulle que nos muestra que nos enseña nuestra condición santos el nombre de Dios vamos a darle un fuerte aplauso al Señor aleluya santos el nombre de Dios entonces hermano meditemos en la palabra de Dios si hemos aceptado la oportunidad que Dios nos ha dado o hemos puesto por poco si no la hemos aceptado estamos a tiempo mi hermano hoy hoy Dios nos da la oportunidad solamente tenemos que abrir nuestro corazón y decirle al Señor aquí estoy si tú la has aceptado sigue adelante con Cristo de la mano pero tenemos que meditar en esta palabra amén no nos enaltecemos no 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 dejemos que nuestro corazón se llene de orgullo sino humildemente Señor aquí estoy verdaderamente Señor que no he aceptado esa oportunidad pero la quiero aceptar ayúdame vamos a ponernos de pie hermano vamos a orar gloria a su nombre aleluya santo es el nombre de Dios eres grande mi rey santo es tu nombre Señor abre tu corazón hermano vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle al Señor que nos perdone oh santo Señor tú eres grande tú eres maravilloso mi rey tú eres Dios precioso Señor grandes son tus obras tus maravillas mi Dios aquí estamos Señor tus pequeños sin nada que darte mi rey Dios mío en esta hora Señor te pedimos que perdones nuestros pecados habla con el Señor hermano habla con él y dile Señor aquí estoy perdóname Señor perdona mis faltas mis pecados mis errores lávame Señor perdona la dureza de mi corazón aquí está mi vida Señor acepto esa oportunidad que tú me has dado Señor la acepto mi rey oh santo te pido perdón porque la había tenido por poco porque había querido vivir un evangelio simple Señor pero aquí estoy mi rey pidiéndote que me perdones que me ayudes Señor oh santo que me des la fortaleza para continuar para poner por obra tu palabra Señor para caminar Señor este camino pero el camino pero el camino estrecho que me lleva a la salvación dejando todo lo que está en mi Señor que a ti no te agrada ayúdame Señor dile al Señor pueblo ayúdame Señor porque solo no puedo porque te necesito Señor en mi vida necesito tu guía necesito Señor que me sostengas que me des la fortaleza mi rey en el nombre poderoso de Cristo Jesús santo es tu nombre Señor santo es tu nombre mi rey y dile aquí estoy aquí estoy Señor aleluya necesito tu ayuda Padre arranca todo lo que está en mi corazón Señor toda raíz de amargura todo resentimiento Señor hazme libre Padre rompe toda cadena pudre todo yugo Señor en el nombre de Cristo Jesús libértame Señor libértame Padre de la gloria precioso Dios tú eres grande mi Señor tú eres precioso aquí estoy Señor aquí está mi vida Señor diríjela como tú quieras Señor en tu perfecta voluntad haz tu obra en mí díselo a él aleluya haz tu obra Señor no la detengas oh Santo Rey en el nombre de Jesús grande eres Señor grande eres Señor aleluya todo lo que soy en adoración santo 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 eres Señor habla con el Señor hermano esta oración sincera delante de él es tu clamor es esa sinceridad con el Dios todopoderoso santo ante ti Jesús me postraré rindiendo mi corazón todo mi ser pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti y ante ti Jesús me postraré rindiendo mi corazón todo mi ser pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti aleluya oh Santo es tu nombre mi Rey gracias Señor gracias por ese amor tan grande para con nosotros Señor gracias por tu gran amor y misericordia Padre gracias por esa oportunidad maravillosa que usted nos ha dado mi Rey gracias Señor levanta tus manos pueblo de Dios y dile al Señor gracias gracias mi Rey estoy agradecido contigo Señor por ese amor tan grande gracias por esa oportunidad que tú me has dado Señor gracias Padre de la gloria estoy en tus manos Señor tómame y no me sueltes mi Rey sigue obrando sigue obrando Señor háblame Padre revelate a mi vida Señor cada día pastorea tú mi vida Señor en el nombre de Jesús ayúdame a tener un corazón dispuesto Señor Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús oh gracias mi Rey gracias Señor gracias por ese amor tan grande gracias por tu palabra Señor gracias por tu Hijo amado Jesucristo gracias por tu Espíritu Santo Señor ayúdame a amarte como tú me amas díselo a Él dame un corazón semejante al tuyo mi Rey oh poderoso Dios dame la fuerza para continuar en tu camino díselo al Señor dame la fe que vence al mundo Padre en el nombre de Jesús oh Santo Rey gracias gracias mi Rey bendito es tu nombre Señor gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios amén y amén aleluya gloria aleluya santo es su nombre dale ese aplauso al Señor bendito es el nombre de Dios aleluya en un segundo tú me diste vida y perdón en un segundo tú me diste salvación por eso hoy te canto por eso hoy te alabo porque sólo tú eres Dios Dios de mi salvación santo 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 señor santo santa santo Señor En un segundo En un segundo tú me diste vida y perdón En un segundo tú me diste salvación Por eso hoy te canto, por eso hoy te alabo Porque sólo tú eres Dios, Dios de mi salvación Santo, santo, santo es el Señor 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 Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor Santo, santo, santo eres Señor ¡Gracias!